Vaya mi amor, quiero que te hagas una rayita con el celeste Ahora se hace una rayita con el verde Ahora hágase una rayita con el amarillo Ahora hágase una rayita con el rosado Y ahora con el morado Muy bien ¿Este es el morado? Ese es el morado Muy bien ¡Morado! Eso, aprendamos los colores amiguitos ¿Qué vas a hacer amiguitos? 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 ¿Qué vas a hacer amiguitos?